Llegaron a esta vida Llegaron a esta vida Llegaron a esta vida Feliz vamos a ser Cantándole brillar Cosa al niño que va a nacer Llegaron a esta vida Feliz vamos a ser Cantándole brillar Cosa al niño que va a nacer Ya se acerca el año nuevo Día de gran emoción Esperando a medianoche El retumbar del cañón Ya se acerca el año nuevo Día de gran emoción Esperando a medianoche El retumbar del cañón Esperando a medianoche El retumbar del cañón Llegaron a esta vida Feliz vamos a ser Cantándole brillar Cosa al niño que va a nacer Llegaron a esta vida Feliz vamos a ser Cantándole brillar Cosa al niño que va a nacer Cuando suena el cañonazo De todito corazón Abrázame madre mía Y échame tu bendición Cuando suena el cañonazo De todito corazón Abrázame madre mía Y échame tu bendición Abrázame madre mía Y échame tu bendición Llegaron a esta vida Feliz vamos a ser Cantándole brillar Cosa al niño que va a nacer Llegaron a esta vida Feliz vamos a ser Cantándole brillar Cosa al niño que va a nacer